Peregrinación a Perú y Ecuador para conocer santuarios, catedrales, basílicas, conventos e iglesias y el maravilloso arte sacro limeño, cusqueño y quiteño. Del 18 al 28 de noviembre visitaremos en Lima su catedral, el Santuario del Señor de los Milagros, la Basílica Menor y Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario, donde están los cuerpos de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, el Convento de San Francisco y la Iglesia de San Pedro del siglo XVI, donde se custodian dos trozos de la Santa Cruz. En Arequipa, su catedral, la Iglesia y claustros de la Compañía de Jesús, el Monasterio de Santa Catalina de los siglos XVI y XVII, la Recoleta, el Convento Franciscano de 1648, las capillas y los conventos de Santo Domingo de los siglos XVI al XVIII, San Agustín, la Merced y la Iglesia de Santa Marta del siglo XVII. En Cusco, las cuatro obras emblemáticas de la arquitectura virreinal cusqueña, la Catedral, la Iglesia de la Compañía y los conventos de la Merced y Santo Domingo. Nos adentraremos al Valle Sagrado y estaremos en el Convento de la Limpia Concepción, donde se apareció la Virgen María hace más de 400 años, en la Advocación de María del Buen Suceso de la Purificación e iremos a Machu Picchu, la Ciudadela Incandina Amazónica, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Ecuador, en Quito, su Catedral Gótico Mudéjar, la Iglesia de la Compañía de Jesús del año 1605, donde veremos la tumba bajo el altar mayor de Santa Mariana de Jesús, primera santa canonizada del Ecuador, y la imagen La Dolorosa, que lloró frente a testigos en 1906. El Convento de San Francisco con la iglesia más antigua de Quito y la Basílica del Voto Nacional, la más grande de estilo gótico en América Latina. Y finalmente, en la población de Quinche, estaremos en el Santuario de la Virgen de la Presentación Patrona de Ecuador. La peregrinación también visitará los talleres de arte de las escuelas quiteña y limeña, para adquirir el bellísimo arte sacro en el mismo sitio donde se elabora. Vámonos, Ángel. ¿Qué más? No, es una experiencia excepcional, sobre todo a raíz de la encíclica del Papa Iglesias en América, él urge a la gente a que se introduzcan en la espiritualidad de los santos de América. Dice, es una joya desperdiciada. Es como si encontraras un diamante bruto que no ha sido todavía pulido para ver todas sus facetas. Entonces, adentrarse en la espiritualidad de Santa Rosa de Lima, del mismo San Martín de Porres, es que hubo un momento en la época virreinal en esta zona, que va a llegar a ser una, se llama, hay un libro escrito sobre esto, sobre la santidad del virreinato del Perú. Van a confluir al mismo tiempo santos que vivían en un mismo tiempo, en una misma ciudad, pero por varias decenas, hay los cinco principales que conocemos, Santo Torío de Modrovejo, Obispo, San Juan Macías, que eran españoles, que eran mestizos, que eran mulatos como San Martín de Porres. O sea, en todos los estratos de la sociedad, llegó a haber una ciudad o una sociedad con un destello de santidad que es incomparable en el mundo. La espiritualidad de los dominicos que encontramos en Santa Rosa, una mujer que no se hizo monja, no era religiosa, era una mujer que vivía la espiritualidad de los dominicos. Primera santa canonizada del continente, ¿sí? Y muy venerada en Italia, por ejemplo, en Italia encuentras iglesias dedicadas a Santa Rosa de Lima, hasta la misma Virgen del Rosario de Pompeya, pues tiene la imagen de Santa Catalina y de Santa Rosa de Lima ensambladas. Ah, sí. Mientras estamos platicando, Ángel Díaz Bonetti, un servidor, usted seguirá viendo algunas de las pinturas que trajimos como muestra para que aprecie esta maravilla de arte. Ahora, sé que hay importantes reliquias allí también, Ángel, de santos. Creo que hay un trozo de la cruz de Cristo, ¿no? Sí, sobre todo los jesuitas en el siglo XVIII, antes de la expulsión del imperio, los jesuitas fueron expulsados en 1780, van a tener una gran influencia en Sudamérica todavía mucho mayor, incluso en Paraguay, pues prácticamente un estado jesuita con sus misiones. Y tanto en Cusco como en Quito van a tener las iglesias más esplendorosas que hay en el barroco jesuita, y ahí van a complementar toda esa gran decoración con grandes reliquias. Por ejemplo, van a traer 41 santos, cuerpos de santos, algunos de ellos incorruptos, desde Roma a Lima, a la iglesia de San Francisco, y luego, perdón, a la iglesia de San Pedro, que era la sede de los jesuitas. Van a traer reliquias de los apóstoles. Ah, sí. De los 12 apóstoles van a traer reliquias. Van a traer dos pedazos de la Santa Cruz. O sea que van a ser un centro de, digamos, como el centro jesuítico para América. Entonces, desde ahí, pues van a traer todas esas reliquias que van a bendecir sus visiones. Te estoy escuchando muy atento, pero estoy también admirando este otro arcángel arcabucero. Vea usted nuevamente los detalles del vestido extraordinario. La mano, el rostro, la otra mano, hecha, le repito, por diferentes personas. Esto no es un cuadro hecha por un individuo que lo pueda firmar. Es toda una escuela, todos unos talleres, ¿no? Otro arcángel arcabucero. Bueno, así que hay cuarenta y tantos cuerpos de mártires, reliquias de los 12 apóstoles, un trozo o un pedazo de la Santa Cruz, en donde fue crucificado el Señor. Luego hay unos cuadros como el Señor de los Milagros, un cuadro que lo hace un pintor esclavo angoleño, le llama el Cristo Negro, y que va a hacer milagros y milagros. Entonces, ¿qué tanto es la devoción ahí que el mismo gobierno lo declara el mismo presidente? Algo que no vemos nosotros, porque a partir de la guerra, de la ley de reforma y todo, pues la iglesia pasa a desincorporarse del Estado, ¿no? Pero tanto en Ecuador como en Perú siguen siendo países católicos. Entonces, el mismo gobierno hace pocos años va a decir, bueno, pues el patrón de Perú va a ser nuestro Cristo de los Milagros. Ajá. Este Cristo de los Milagros del Santuario es visitadísimo, ¿no? Sí, sí, porque es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo, como puede ser la Nuestra Señora de Guadalupe. Lo que pasa es que ellos tienen peregrinaciones cotidianas, ¿no? Entonces, sumando todas estas peregrinaciones, pues llega a ser poco después del Santuario de la Virgen de Guadalupe, pues de la fluencia. Voy a hacer otra pausa, Ángel, breve. Regresamos y te pediré que nos des algunos detalles del viaje, ¿no? Por ejemplo, que es México, ¿a dónde? Luego, ¿cuáles son las otras rutas? Nos vas a llevar a esa ciudadela altísima, ¿cómo se llama? Machu Picchu. Machu Picchu. Impresionante. ¿En avión o en tren? No, ahí tiene que ir en tren, es el único medio de transporte, caminando, entonces nosotros tomamos el tren. ¿Cuánto es la altura? No, el Machu Picchu, al contrario, parece que cree que uno va a subir, pero baja, porque ya es el encuentro de los Andes con la selva. Entonces, ya no es una altura muy importante. La altura fuerte es en Cusco, pero está pensado para nuestras personas mayores que vamos a ir por etapas. O sea, vamos a ir primero a Arequipa, que es una ciudad intermedia, después de Arequipa vamos a Cusco. ¿Y cuál es la altura de Cusco? Son sobre 3.400 metros. La Ciudad de México está a 2.000 metros sobre el nivel de la ciudad. 2.200. 2.200 México y Cusco 3.400. ¿Es cierto que hay que tomar té de coca? Sí, el té de coca ayuda a asimilar la altura y a estabilizarse. Como vamos a ir a otra ciudad, primero Arequipa, que está sobre los 2.500. De por sí, para alguien que viene de la Ciudad de México, no es tan fuerte como para alguien que vive en la costa. La Ciudad de México, Toluca, pues Toluca ya anda sobre los 2.800 por ahí. O sea que no es tan fuerte el impacto como de otras. Y nosotros lo imaginamos entrando primero a Arequipa, que es el cañón de los cóndores, y de ahí vamos hasta Cusco. Entonces no es tan fuerte el impacto. El cañón de los cóndores. ¿Se ven cóndores? Sí, a unas dos horas. Por ahí hay un lugar donde está el santuario de los cóndores. Voy a hacer otra pausa, es breve. Me recordaste lo que una vez me platicó un embajador en Honduras, de un espectáculo que es una batalla entre un cóndor y un toro. ¿Tú sabías esto? No. Ajá. Bueno, una cosa impresionante. Una pausa es breve, regreso, y siempre en la batalla entre el cóndor y el toro, gana el cóndor, siempre. Volvemos con más de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!